Se largó la lluvia. Nosotros, Lau, porque somos los más bellos de la belleza que hay aquí. Se largó, se largó. Se largó la lluvia. Así es, gente. ¿Y qué pasa? ¿Se nos queda esa? Eso es lluvia. Ay, no me muero. Eso es lluvia todavía. 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 Vamos a preguntarle a la gente que nos escucha a los alrededores qué está pasando en las parejas, qué está pasando en Cañada de Gómez. ¿Tenés buenos gordos invitados de acuerdo? Para el día de hoy. Para el día de hoy tenemos como primera invitada a la señora Laura Barraza de Vinoteca Timoteo porque vamos a estar hablando, se acerca a fin de año, vamos a estar hablando un poco de vinos y tenemos acá para la gente que nos está viendo una variedad de distintas botellas de vino y también de distintas copas. Y ahora se va a complicar para ir hablando porque es como que nos decimos entre nosotros. Pero bueno. Tenemos consigna. Tenemos consigna. Quienes quieran participar. Hablás de quita del micrófono. Quienes quieran participar por una picada espectacular que está la foto ya en nuestro Facebook. Nos buscan como entre amigos. También en el muro está la consigna en cuestión que tienen que responder dejando un comentario. Es. Nada más ni nada menos. ¿Qué fue primero? Huevo o la gallina. Nos tienen que dejar la respuesta que se les ocurra. No hace falta que sea la posta, digamos. Salvo Laura, que si no tiene que responder la posta. Y también nos pueden mandar un mensaje de texto o WhatsApp. Es muy difícil, chicos, hablar así. No, tranquila. Usted no grite. Son todos los jinetes del apocalipsis galopando arriba el techo. No, no, no. A usted no le va a bajito que se escuche. Bueno. Nos mandan un mensajito de texto o un WhatsApp al 03471 1534 8935. Y si, lo que me salió. Y si, lo que llueve. Lo que llueve acá, entre amigos. A ver qué pasa en la región. Si está lloviendo, no está lloviendo. Vamos a estar preguntando también. ¿Qué tomamos un día de lluvia? No, primero la consigna. Un momentito. ¿Qué fue primero? Ahora, Gina. ¿Y por qué? Para mí, bueno. En realidad, creo que la posta, no sé si la tiene alguien. Pero creo que depende del punto de vista que se lo mire. Y la lluvia me está salvando porque me están bajando los nervios. ¿Entiendes? Está trasladando los nervios hacia el techo del auto. Hacia el techo, sí. Así que, bueno, me parece que es desde el punto de vista que se lo mire. Está bien. Es relativo. Es relativo. No hay una verdad solita. Creo que no. Muy bien. Bueno. ¿Qué tomamos? Se divierten con la lluvia. Y también se ríen con la lluvia. No se puede creer. Nada, no se puede creer. Es así. Hay que ir a pinte con todo. Bueno, sigamos. ¿Qué tomamos un día de lluvia? ¿Eh? Un día de lluvia. Es buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Un día de lluvia qué se toma? El día de lluvia, bueno, yo me tomaría un tinto. Bien. Un tinto bien joven, suave, llevadero, para disfrutarlo, mirando la lluvia. Estás bien. A ver, en una situación, te pido. No sé qué película te estás haciendo vos, pero creo que abriendo la ventana, mirando la lluvia, disfrutando un vino, la verdad que... Es lindo, lindo plan. Sí. ¿Tiene personalidad el vino? Creo que sí. Mirá, los vinos que nosotros tenemos y cada vez le vamos buscando y encontrando la mayor satisfacción a los vinos que vendemos, porque creo que son únicos, irrepetibles. Entonces, esa es la variedad que tenemos de vino. Bueno, particularmente yo hoy les traje un vino, en realidad, vino de reserva, un vino joven y un espumante, un vino espumante, del mismo autor, es un... en realidad, el autor, el creador, digamos, del vino, es un enólogo. Se le dice vino de autor porque... Uy, ¿se cortó la luz? Ah, es un refusilo. Se le dice que es de autor porque el enólogo, digamos, está presente en toda la elaboración del vino, desde la recolección de las frutas, digamos, hasta la comercialización. Y Rubén Estragar es el creador del Digno y del Angelado, y además participa en una bodega chica, muy antigua, y hace, como enólogo, el Tresana, que es un vino de reserva. Siempre digo, el vino de reserva es como para que uno disfrute con más tiempo, lo espere. Por eso le traje, por ejemplo, un decante, que los vinos de reserva, generalmente hay que ponerlos en decante para poder disfrutarlo un poco más, oxigenarlo y, bueno, disfrutarlo. Yo siempre digo, los de reserva a veces no hay que compartirlos tanto, hay que... Para una ocasión especial. Y el vino de reserva, ¿yo lo compro para la ocasión y lo tomo o lo puedo guardar más tiempo? Lo puedes guardar bien cerrado. Claro. ¿Cómo? Tiene que estar a determinados grados o tiene alguna temperatura o algo de eso. O sea, para tomarlos, los vinos tintos, no tan fríos, entre 16 y 18 grados, no tan fríos. En cambio, se largó. En cambio, los blancos sí tienen que tener temperaturas más bajas, pero los tintos no tienen que tener... O sea, se disfruta más el sabor, los sabores, se descubren muchos sabores en distintas etapas, desde que el vino entra en nuestra boca hasta que lo tragamos, digamos, es un vino para disfrutarlo. Todo ese culto previo que se hace antes de tomar vino, ¿qué hay de verdad y de mentira y de eso de... Viste que hay un montón de... Que lo mueven, que lo huelen... Sí, en realidad, o sea... Que tiene que estar tibio... Es verdad, es verdad. Me parece que cuando uno lo descubre, creo que darle tiempo es eso, oxigenarlo, disfrutarlo, saborearlo, distribuirlo en la boca, porque uno va descubriendo otro sabor. Creo que el que toma vino, creo que lo disfruta de esa manera. Nosotros acá, bueno, la gente que está en la radio quizás no tiene la oportunidad de vernos, pero sí, aquellos que están a través de cable más que nada, ¿no? Acuiste varias copas, copones. Tenemos una que es como muy, muy grande, ¿esa es para el vino tinto? Esa no es para pasar la alcoholemia. No. Decía Juanchi recién. En realidad tampoco hay que llenar la copa. O sea, las copas, estas tres copas son de vino tinto. En realidad estas también son de vino tinto y vino blanco, pero lo que tiene es que, digamos, ponerlo en una copa, el movimiento que vos decías de la copa hace que se oxigene y se... Disperse. Disperse los arones. Al olerlo, al tragarlo, digamos. Es como que... Pero bueno, las tres copas son de Juanchi. Incluso, te digo, yo estuve hace dos semanas en una degustación así, chiquita. Incluso el espumante lo siguieron acá y también se descubren nuevos aromas. Porque por ahí, en general, esta copa es para un espumante y... Cuando la gente está tomando la estética copa como ella. Claro. Y por ahí servirlo en una copa de... O sea que también se mueve. Sí. En realidad, bueno, esta copa de champán que hagamos acá es... Es totalmente distinto, porque en definitiva la transparencia de la copa es más que nada para apreciar simplemente el producto. Sí, sí, sí. Pero hoy por hoy tenemos... Hoy por hoy tenemos... Hoy por hoy tenemos, digamos, lo que es la moda en copa. Sí. Sí. Hay muchas cosas, digamos. A veces hay muchos mitos. Me parece que por ahí... Muchos mitos. Te hablo, por ejemplo, de este joven que tiene una tapa ropa, si lo ven. Claro. Que por ahí la tapa ropa también es un mito porque... ¿Cuál sería el mito de la tapa ropa? En realidad porque la gente a veces, por ahí la gente más grande, como que no le gusta mucho el tema de la tapa ropa. Siente que no es vino. Claro. Que le falta, o sea, que no es buena calidad. Sí. Incluso, pero igual son vinos... Ese es un vino de exportación y hoy en día... ¿Es un digno que se llama? ¿Cómo se llama? Digno. Ajá. Y bueno, y los... Tengo que decir, los... En general los primeros, los primeros vinos con tapa rosca fueron los blancos, los rosados. Claro. Eso es lo que te iba a preguntar, porque uno relaciona vino con tapa rosca, vino dulce. Vino dulce. Pero hoy... Vino blanco rosado, claro. Vino de fumante. Sí, o los... Sí, sí. Igual, bueno, hoy en día es como que se está incursionando y se está aceptando de a poquito el tema de la tapa rosca. ¿Varía entonces en algo la diferencia de con corcho a tapa? No. Primero, el precio. Ajá. Porque el precio del corcho natural es carísimo. Se está haciendo mucho el corcho sintético. Claro, sintético. Bueno, tiene... Los buenos buenos son relativamente bastante más caros. Y bueno, lo que tiene la tapa rosca, que le da la seguridad, tiene un tratamiento. No es que la tapa rosca como antes que venía esos vinos, digamos... Sí, que se te puede picar. Claro, no, no. Tiene un tratamiento e incluso hay vinos... Este es un vino joven, pero hay un vino... Hay vinos que son de reserva e incluso que tienen tapa rosca. Y generalmente son los más aceptados en la exportación, no tanto en el mercado interno. Ajá. Sí. Y además también supongo que la tapa rosca debe ser más práctica a la hora de poner la botella en otra posición acostada. Sí, incluso para abrirlo. Sí. Incluso para abrirlo. Incluso para abrirlo. Hoy los sommeliers te dicen, es mucho más prolijo, más limpio, más... Sí. Entonces como que... Ajá. Está todo también, obviamente, el ritual alrededor del vino. Alrededor del vino. Alrededor del vino. El plop. El ruido al corcho. El ruido al corcho. Y aparte viste que tenés como así un despliegue artístico, un maletín prácticamente que te viene para poder destapar el vino. Sí. Sí, sí, sí. Hay de todo. Como te digo, hay de todo. Yo antes te preguntaba por el ritual porque una vez en una cena en Salta vino un tipo que era dueño de una bodega. Y nos puso todos los vinos de mesa. Vino exquisito. Sí. Y el tipo agarra una Coca-Cola y se lo tira así. Nosotros nos quedamos mirando, viste, coca en el vino. Y nos dice, ¿qué miran? Dice, pero cada uno lo toma como quiera. A mí me gusta así. Es increíble. A mí me rompió todo el esquema que yo tenía esto del culto. Claro. Eso yo te iba a hacer esa pregunta también. El vino con hielo, con soda, con gaseosa. Es una pena, ¿no? Es una pena. Hay algunos vinos que es una pena cortarlo, ponerle hielo. Bueno. Depende de cada uno, como vos decís. Claro. Yo... Si uno va, por ejemplo, a lo que te enseñan justamente a la hora de hacer... Mirá, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Rubén y... ¿Que Rubén sería? Rubén Efragaras es el autor del vino, el enólogo y creador del Digno. Y si vos le decís eso, se muere. Se muere. Sí. Claro. Como que no da un vino de reserva para una sangría. Claro, claro. Mejor de no. Y hasta con un hielito, te dirías. Sí. ¿Y cómo está de la carne blanca a carne roja? Sí. Y mirá... ¿Es cierto? Yo creo que sí porque, como te digo, son los sabores. El maridaje que tienen las carnes rojas con los tintos es creadora, digamos. Ahí se descubren muchos sabores. En cambio, con los blancos, con las carnes blancas, con los mariscos, con los pescados... También se descubren. Incluso el vino blanco hoy se está usando mucho para entradas o como aperitivos, digamos. Sí. Más los blancos que... Por ahí un... Qué sé yo. Un... Lo que dice un cóctel. Hoy el blanco es... Claro. Y antes se hablaba de los blancos dulces para ese tipo de cócteles y ahora también está el blanco seco. Y el torrontés, claro. El torrontés es un vino lindo para un aperitivo. El digno tiene un torrontés que es genial. Y todo el mundo te dice, el torrontés es difícil de crearlo porque tiene que tener un equilibrio no ácido ni dulce. Está bueno. ¿Con qué se consigue? ¿Con la maduración de la uva? Claro, claro. En la recolección. O sea, hay un vino que se hace en un punto de maduración y otro vino que se hace en otro punto. Exacto. Y cambia la acidez. Sí. Sí. Incluye... Por eso es la mano del lenólogo y el estar en el punto justo y crearlo. ¿Y qué diferencia hay en guardarlos en toneles que guardarlos en otro lado? Y los tintos, como te digo, el de reserva es guardar, tiene un guardo a lo mejor hasta como mínimo doce meses y hasta mucho más. Y hace que se penetre el gusto a madera, los aromas, los robles. Claro. Se siente. En cambio, bueno, los jóvenes son directamente recolectados, fermentados y embotellados. Tienen a veces paso por barricas de roble que hace que se penetre, digamos, pero no... Es uno de los favoritos. Incluso en el exterior, el Malbec es uno de los... Es el elegido en el... O sea, la Argentina es un líder casi en el Malbec. O sea, hay muchas uvas, muchas, pero bueno, también... Bueno, nosotros tenemos de casi todo, de todas las etiquetas que tenemos, siempre Malbec. Es como que la gente... Es lo que más prefiere. Eso, y a la hora de regalar yo veo, por ejemplo, yo que en muchos no sé, entonces vos preguntas. Y siempre también te recomiendan el Malbec. Es como que es el clásico, o sea, vos vas al Malbec y como que no le errás. No le errás. Distinto es a lo mejor un cirac o algo así. Sí, 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 pero bueno, es también el paladar, qué sé yo. Es como que es más aceptable el paladar, el Malbec. Entonces es más armónico, no es ácido. Por ahí te dicen, uy, este vino es ácido, el cabrón es fuerte, es picante, es con otra intensidad. Y hay gente que no le gusta y hay gente que le encanta y bueno. A poder ser que hay vinos que te hacen volar la cabeza y otros que no. Por ejemplo, hay gente que toma un determinado vino y tiene un dolor de cabeza infernal y otro vino no hace nada, el mismo, un tinto, por ejemplo. Sí, sí. Y también es la forma, yo siempre, es... ¿Cómo estamos nosotros anímicamente? ¿Cómo estamos tomando? Es como que te pega, es como ves si te huele la cabeza o no, qué sé yo. Es como que también tiene mucho de uno el tomar un vino. Por eso hay de todo para decir. ¿No tiene que ver también con la calidad del vino eso? Sí. Si es un vino barato, posiblemente te duela mucho más la cabeza. No, pero yo he tomado vinos buenos que me hacen dolor la cabeza y me hace mal. Ajá. No sé si tiene algo adentro... También te digo que hay gente que te dice, tenemos varios torrontés y hay torrontés que dicen, no, es rico, es rico, pero al otro día no puedo. No, no, la cabeza sí. Sí. Sí, 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 sí. No, pero... Sí, hay de todo. ¿Y se consume más tinto que blanco en general? Sí. Sí. Las mujeres hoy se están animando mucho al vino. ¿Eh? Sí. Porque es real que es un mercado casi machista. Creo que también tiene que ver con eso. Y las mujeres no estamos animando a consumir el vino. Yo siempre digo, moderadamente todo es... Positivo, sí. Siempre con el... Con eso primero. Pero vino de champán, frissé y todas esas cosas. Me parece más... Las mujeres más de ese tipo. No te creas. ¿No? ¿Tinto? Hay de todo, hay de todo. Sí, sí. ¿Ferné? Sí, sí. Pero hay de todo, hay de todo. Hay mujeres que le encanta el vino tinto. Ajá. Y hay mujeres que no se animan tanto al tinto porque dicen que es muy fuerte, que es muy duro, que... Sí, generalmente... Bueno, yo tenía la idea, vos me dirás si es así o no. Como que el público femenino tendía más a sabores más dulces, como tinto. Claro. Sí. Un caso de chatarría o así. Claro. Sí, es real. Es real. Pero como que la gente, las mujeres se están animando al tinto. De hecho, una de las últimas encuestas realizadas acá en Argentina, que tuvo Argentina como uno de los países, hará dos o tres meses, hablaban de los vinos y de que justamente dejó... La pregunta apuntaba a eso, de que ya no solo los dulces y los sabores suaves, por decirlo, son de las mujeres. Las mujeres, lo que decías por recién, se están animando a todo tipo de vino. Un vino tinto, un... Sí. Hay de todo, como digo, que hay gente que te dice que el blanco es más para las mujeres, en general, para las mujeres y el tinto para los hombres, pero como la sociedad también va cambiando, creo que también es un descubrimiento. Tampoco hay muchas oportunidades para las mujeres de probarlo, porque realmente cuando uno va a las degustaciones, a las charlas, hay más hombres que mujeres. Sí, es cierto. Es así, es así. ¿Qué es lo que aprendes en las degustaciones? ¿Qué te trae? Primero conocer al creador, porque en general, en las degustaciones que vamos nosotros, están casi siempre los creadores de los vinos. Y uno descubre también conocer... ¿Viste? Es distinto decir, este vino, llévatelo, pero conocerlo... La historia. La historia del creador, los esfuerzos que hace para crear ese vino, para llegar a un lugar, a un mercado, es... la verdad que es emocionante. No, no, aparte de todo, es cierto, pero hay todo una... hay técnicas. Por ejemplo, yo me acuerdo esa vez, justamente como contaba de Salta, que fui a conocer los viñedos, y yo agarraba y sacaba las uvitas, una por una, y el tipo casi me mata. Me dice, si sacás, sacás el racimo, no me saques la uva. Ah, claro. Porque dice que si sacás la uva, una uva o dos que arranques del racimo, el racimo no sirve. Claro. Dice, no me sirve, me cambia todo, me cambia todo el gusto. Sí, sí, sí. Y es el cuidado. No, no, es tremendo como un cuidado, es tremendo. Sí, es el cuidado. ¿Cuánto se puede añejar un vino? ¿Cuánto se puede añejar un vino? Puede estar... Depende, por eso, el creador te lo dice. Claro. El creador te lo dice. El vino, por ejemplo, el Digno, que es un vino joven, dicen que hasta cinco años uno lo puede guardar, tenerlo, y es un vino joven. Y lo podemos añejar cualquiera de nosotros en casa. En casa. En un lugar oscuro, en muy buena temperatura. Claro, hay como unos textos. Claro, hace que uno lo pueda guardar. ¿Dónde pasamos a comprar vino esta tarde? O ahora, a la mañana, cómo es el tema? San Nicolás 129. Estamos todos los días igual a la tarde, desde las 18 y 30. Y bueno, los sábados siempre abrimos una botellita para compartirlas con nuestros clientes o los que nos van a visitar. Les comento que, digamos, hoy, mañana y el lunes, el que vaya, el martes vamos a hacer una augustación, viene un sommelier que nos visita a nuestra vinoteca. Y bueno, ahí vamos a... El que quiera participar se anota y... Si hay muchos anotados lo sorteamos, depende de la cantidad que quiera asistir. Pero ya te... Como el local es chiquito, tenemos... Somos diez, doce personas que vamos a disfrutar de unos vinos. ¿Se pueden anotar acá en Entre Amigos también? Sí, sí, sí. Si hay varios, los sorteamos. Perfecto. Bien. ¿El martes a qué hora el sommelier? A las ocho. A las ocho de la noche. Un tinto de mesa. Tirá un nombre. Nosotros tenemos un tinto de mesa que es el Urbano, que es muy rico. Rincón Urbano se llama. Rincón Urbano. Rincón Urbano. Vamos a probar. Sí. Yo quería hacer una última preguntita. Sí. El vino para cocinar. Si yo uso una calidad relativamente buena, no vamos a hacer un vino... No, me equivoco. ¿Me mejora el nivel de mi comida si yo la sé preparar y hago una comida buena? ¿O no hace falta ir con un vino cualquiera, ya está, y es un desperdicio tirar el vino en cocina? Mirá, yo en las cocinas hago agua. Ajá. Hago agua. Así que no te puedo hacer esa... Agua el vino. Agua el vino. Bien. Sí, sí, sí. Mi marido que cocina le gusta ponerle el toque del vino tinto. Vino común. Bien. Sí. Le da el toque... El toquecito. Claro, es como cuando te dicen que para el lemon jam tampoco te gastes en un excelente champagne porque... Claro, claro. Ahí se apuntan. Claro. Por eso que a la hora de flamear algo a lo mejor lo importante es que tenga... Sí. O alguna salsa, algo... Claro, claro. El maridaje correspondiente y a lo mejor un toque de un vino, pero un vino intermedio. Supongo que con eso alcanza para... Bueno, y como último y ya nos despedimos. No sé si creo. Nuestra bodega, nuestra vinoteca en realidad surge como una idea de compartir, de compartir el vino entre amigos, familiares. Nosotros tenemos la idea, digamos, de la mesa larga y disfrutarlo. Esa es la idea. Esa... Timoteo es el nombre de mi abuelo. Ajá. Así que, bueno, tenemos esa idea de las mesas largas, somos mucho de familia, compartimos. Entonces, esa es la idea. Lindo concepto. Sí, claro. Sí, claro. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias por el lugar. Así que... Y gracias por animarte. La base. Sí. La parte con la lluvia en contra. Sí, sí, sí. No, no todo, pero... Me piloteaste barba. Sí. Bueno. Vamos a una tanda. Ah, entonces no nos vamos a una pausa. Bueno, seguimos hablando, entonces. Sí, eso. ¿Seguimos hablando? Seguimos hablando. Si no, vamos a la tanda. No importa. Seguimos hablando. Vamos a aprovecharla. Vamos a aprovecharla, por supuesto. Un vino para la intimidad. Me tiraste uno de mesa recién. Sí. Un vino para la intimidad. Es diferente el vino de mesa al vino del... Vamos a estar acá juntos y pasar la noche. Sí. Junto a la... Junto. A la chimenea. A la chimenea. Sí, como te dije... No, hoy no. Hoy no. Bajo la lluvia. Bajo la lluvia. Bueno. Con el aire a 15. Pero hay un vino especial. Yo quiero ir con una señorita en un momento grave. Sí. Sí, la verdad que hay... O con un caballero. O con un caballero, sí. Y bueno, yo... Con un señorita todavía con un caballero. Más adelante a lo mejor. Bueno, pero por eso, a ver. No, hay varios. Hay varios. Hay favoritos. Hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. ¿Espumantes? Sí. Yo soy del tinto. Ajá. Pero hay gente que le gusta el de espumante y hay varios para elegir. El espumante... Sí. Tiene que ser un vino que no sea tan fuerte. Que se pueda disfrutar, me imagino. Sí. Sí, como te digo. El de reserva es un vino para disfrutarlo. Si vos le das el tiempo... No es fuerte. No es... El reserva... O sea, no es la idea de que sea fuerte, sino que oxigenarlo y tomarlo con tiempo. O sea, disfrutarlo. Esa es la... Y hay vinos que, por ejemplo, tienen inclusive, hasta los nombres hechos obviamente por sus autores, muy sugerentes. Angelado te da toda una sensación justamente como... Sí. Por eso, Angelado... Angelado, fíjate que hay muchas cosas detrás de ese vino. Rubén, cuando nos cuenta del vino espumante... Hay muy pocos vinos espumantes con variedad torrontés. Ese traje... Torrontés. Y hay Malbec. Porque, digamos, las uvas que usa para el espumante tiene un toque, digamos, que no solamente es el espumante de por sí, blanco, o sea, con colores... Es distinto. Es distinto y hace que ese vino sea único. Incluso, bueno, Angelado, este verano fue elegido... Temporada. Temporada, primavera-verano, fue elegida por Cacharel para el lanzamiento de... En Córdoba, para el lanzamiento de moda. Y, bueno, llegar a esos lugares... Tenemos vino que, por ejemplo, vino de autor que es Vidal, que es un chico joven, 40 años, que tiene un futuro fenomenal porque uno de sus vinos, Nube Negra, estuvo en la mesa cuando estuvieron los Rolling Stones. Sí. Lea lo que lo vas a encontrar. Ajá. Nube Negra, se llama. Un vino de reserva y de autor. Por eso, cada uno tiene su historia. Claro. Y llegar al mercado... Es como que se cuidan en el mercado comercial, pero también tienen casi exclusividades. Porque son partidas por cosechas muy chicas y a veces se agotan, o sea, no duran un año. A nosotros, por ahí, llega octubre, llega octubre y hay partidas que ya no hay. Ajá. Ajá. Entonces, por ahí, ese es el concepto de los vinos de autor. O sea, es la medición limitada. Exacto. ¿Cuánto, aproximadamente, cuánto estaríamos hablando en cantidad de botellas de una partida chica de un vino? Mirá, hay, siempre lo dicen las etiquetas, algunos vinos, pero lo menor, ponerle, son 150.000 botellas. Es muy poco para el mercado. Ajá. Es muy poco. Con el vino todo es, pero llega a la fiesta y empieza, sidra o champagne. Yo, yo con la sidra, yo te digo, a mí me gusta más la sidra. En anafis. ¿Qué crees que te digo? En anafis no me gusta. A mí tampoco, con la fresita. La sidra, ¿vos te acordás? La farruca, esa sidra, eran geniales. Sí. Desaparecieron, pero la dejé de ver, rama caída. Claro, incluso hay sidras de boutique, digamos. ¿Perdón? ¿Cómo es eso? Sí, con creaciones exclusivas. Ajá. Que no llega a ser un vino espumante y también son boutique. Nosotros no tenemos, pero sí. He probado sidras que son fantásticas. Ajá. Y en relación precio-calidad, es bárbaro. Porque, a lo mejor, también el bárbaro, porque vos, un vino espumante es como fuerte. Es como, las burbujas son muy potentes, digamos. Como por ahí, el que no está acostumbrado a tomar un vino espumante. Las burbujas son gruesas, ¿viste? Es como que, en cambio, las sidras son más, las sidras son mucho más suaves al paladar. Práxima. Bueno. Bueno, nos hemos ido con una reseña de todo para esta, yo creo que ya para la fiesta, ya tenemos, se tomaron lápiz y papel para ir apuntando absolutamente todos los detalles. Está la tanda ahora sí. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias una vez más por tu presencia. Y vamos a cumplir, entonces, con los anuncios. Ahora vamos a ver cómo seguimos el programa. Gracias. ¡Gracias!